Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Calen Saiz. Estoy rodeada de flores, rosas rojas y rosas rosadas y amarillas y son algunos claveles. Estas me las regaló mi hija en el día de mi cumpleaños, hace algunos dos, tres días ahora, y esta me la regaló mi esposo en el día de mi cumpleaños. Ya esta tiene casi una semana. No había tenido la oportunidad de hacerme ninguna foto con mis rosas porque aún no me había sentido suficientemente bien. Y desde ayer, y ayer todo el día estuve, no me sentí muy bien, estuve muy indispuesta y hoy toda la mañana también estuve muy indispuesta. Pero hoy es una celebración que no podía dejar pasar por harto, pues porque es un día que se conmemora un año más de este conmemoración y aniversario del Día Internacional de la Mujer. Felicidades y besos para todas esas mujeres maravillosas del mundo, para todas esas mujeres que trabajan la tierra, todas esas mujeres que sacrifican sus carreras para estar con sus hijas y sus hijos, para educar a sus hijos en esta sociedad tan dificultosa en la que estamos viviendo, donde la educación es un punto muy importante para nosotros tener una sociedad mucho más empoderada, mucho más capacitada y mucho más humana. Estoy muy agradecida de ser parte de esta generación de humanos y quiero felicitar a todas las mujeres del mundo que dentro de todas las imposibilidades hacen todos los días un esfuerzo para superarse, para educarse a sí misma, se empoderan de una manera fuerte, humana y sostenible para ir a educarse desde sus barrios, desde sus pueblos más pobres, desde cuando hablamos de pobreza estamos hablando de limitaciones económicas, no necesariamente de limitaciones mentales o limitaciones emocionales o de esa capacidad que tienen las mujeres para levantarse día a día a luchar para ser mejores seres humanos. Felicidades a ti mujer, a mi madre, yo tengo varias madres, felicidades a todas, las amo. Felicidades a todas mis hermanas, a todas mis amigas, a todas esas compañeras de trabajo que cada día se tienen que levantar aunque no tengan las ganas, aunque no tengan las fuerzas para empoderarse, empujarse a sí misma, a seguir hacia adelante en este mundo tan dificultoso que tiene que ver con el crecimiento donde la economía está demandando que cada día tú seas más independiente y tenga más capacidad para no ser sojuzgada, sojuzgada y aplastada por ningún otro ser humano. Entonces pues yo estoy hoy decidida a dar las gracias y a participar de este movimiento de empoderamiento femenino en el que todas y todos los seres humanos deberían de estar celebrando. Algo muy importante, el Día Internacional de la Mujer independientemente de haber sido declarado en esta fecha, 8 de marzo no es un día eventual. La fecha de declaración es una fecha eventual, pero este es un evento que nosotros tenemos que pelear todos los días. Nosotras tenemos que esforzarnos para hacer que este día sea un día de celebración, no al año, porque cada día nosotros tenemos que luchar por nuestros objetivos, por nuestra individualidad, por nuestra capacidad, por nuestra fuerza política, por nuestra fuerza social, por nuestra individualidad y derecho a seleccionar con quién y con quién no queremos estar. Nuestros derechos de ser una persona que tiene la capacidad y la inteligencia para educar una sociedad en la que nosotros seamos mejores seres humanos. Entonces hoy quiero que sepas que todos los días tienes que levantarte con la misma energía y empujarte hacia adelante a ti misma. Estoy muy feliz de que hayan tantas mujeres en el universo que tengan esa capacidad de empoderamiento. Y hay muchas mujeres a las que nosotras tenemos que apoyar a que tengan las mismas capacidades de levantarse día a día y empujarse hacia adelante, empujarse a tener una mejor educación, empujarse a sí mismas para tener mejores puestos de trabajo, para ser independiente, para ser esas empresarias, para ser esas dueñas de la tierra, para ser esas comandantes en sus hogares. Todas las mujeres en el universo que hacen posible que nosotros tengamos una sociedad consciente y una sociedad mucho más humana. Muchísimas felicidades. No nos podemos dormir en los laureles independientemente de las declaraciones manifestadas por los derechos parlamentarios. Tenemos que ejercer estos derechos día a día con nuestra propia voluntad de superación. Entonces a ti mujer que todavía se está claustrada y hay muchas mujeres en la sociedad a la que nosotras tenemos que apoyar. Muchas mujeres que están y siguen siendo abusadas por sus esposos. Están y siguen siendo abusadas por sus padres. Están y siguen siendo abusadas por sus jefes. Están y siguen siendo abusadas en cada ámbito del entretenimiento. Donde se han, afortunadamente, hay muchas mujeres que se han empoderado y han salido a dar su voz. Han estado hablando, manifestando, declarando, denunciando estos actos de abuso que han sido no solamente psicológicos, no solamente han sido físicos, pero también psicológicos y han afectado el desarrollo y la integridad de la mujer en toda su dimensión humana. Entonces nosotras que tenemos esta capacidad, a ti mujer que estás luchando, no te olvides que cada lucha, cada denuncia, cada cosa que tú dices, no lo estás haciendo solamente por ti, lo estás haciendo por todas las mujeres del mundo, lo estás haciendo por cada niña que está siendo abusada. Ayer estuve leyendo un artículo que me partió totalmente el alma, un artículo donde una mujer estuvo siendo manifestada públicamente que había sido abusada a la edad de 8 años por una persona que acaba de morir del COVID a la edad de 65 años. ¿Te imaginas cuántos años esta mujer pudo haber guardado en su mente, en su cuerpo, en sus entrañas, este mal sentimiento de frustración, limitaciones y ask-in-that, de haber aceptado, de haber permitido, por no tener el cuidado adecuado, de que se les arrebataran sus derechos al cuidado, sus derechos de niña. También en este mismo comentario, un hombre se manifestó expresando que también había sido abusado por su madre durante muchos años. Entonces, a ti mujer, no me quiero ir sin decirte que a ti, cada ser humano en el mundo, nosotros tenemos la responsabilidad de educar a cada hombre, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos cuándo y cómo debe de tratar a una mujer y del respeto que tiene que darle a una mujer, porque no solamente es el ser que te ha dado la vida, sino la mujer que te ha educado, te ha formado para que tengas y sea un ser humano de valor a un mundo y a un universo que necesita de personas con purcritud. Entonces, estoy muy, muy rabiosa y estoy muy empoderada para decirle a cada mujer que nosotras tenemos los derechos de defender y proteger los derechos de esas otras mujeres que no se atreven por limitaciones, por temor a manifestar sus inquietudes, a manifestar que han sido dañadas, a manifestar que han sido ofendidas, que han sido aplastadas. Cada ser humano, cada mujer o hombre que nosotros afectamos psicológica, física, emocionalmente, es un afecto que nosotros estamos destruyendo a construir una sociedad mejor, una sociedad de empoderamiento, una sociedad consciente. Cada persona que se le hace daño en el universo, estamos nosotros construyendo un putrefacto movimiento social donde se empieza a manifestar cuando tú te das cuenta que alguien está agrediendo a un niño o está agrediendo a una persona indefensa porque ya han sido agredidos. Y tú, si has sido agredido, tienes la responsabilidad y el derecho de ser consciente, de entender desde el punto de vista, no de la víctima, sino desde el punto de vista de la persona que ha aprendido, de tener la lección aprendida para no dejar que otros, ni tú ni nadie más, sean dañados. Tú tienes la responsabilidad también de defender y de apoyar a los otros seres humanos que tú sabes que están en peligro. Hoy en día, si te das cuenta con este mundo de doble cara en el que vivimos, nos damos cuenta de que hay muchos nacidos, muchos rincones de hogares que han sido destruidos y mantienen una imagen de que todo está perfecto. Entonces, no vamos a dañar el momento de esta celebración, de esta conmemoración. Lo que quiero es que nos empoderemos, nos unamos, nos convertamos en un centro de apoyo mutuo unos a otros, unas a otras, para defender, soportar, apoyar y hacer crecer nuestra generación de una manera en la que tengamos totalmente, no solamente la capacidad de demostrarlo, sino la humanidad de vivirlo. Quiero que cada ser humano en la tierra tenga estos derechos. Y yo sé que tú también. Así que únete y vamos a luchar juntas a hacerte esta celebración, no un evento anual, no un evento al año, no un evento al mes. Vamos a hacerlo todos los días. Desde nuestros hogares, desde nuestras escuelas, desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestras propias empresas. Vamos a empoderarnos para hacer que esta sociedad sea una sociedad de integridad sostenible. Donde todos y cada uno de nosotros tengamos no solamente los mismos derechos escritos en un papel, pero que tengamos la capacidad de vivirlo sin tener que quejarnos de ellos. A ti mujer, estoy muy feliz de ser parte de esta generación y quiero unirme a ti. Te puedes comunicar conmigo desde cualquier punto, de cualquiera de mis páginas web. Solamente tienes que poner mi nombre en Google y ahí encontrarás la forma de comunicarte conmigo. Creemos este movimiento de empoderamiento, de defensa, de independencia, de empoderamiento humano para hacer de nuestra sociedad una sociedad cada día mejor. Feliz día, feliz año, feliz vida internacional a ti mujer. Besitos, te veo en mi próximo video. Bye for now. Bye. Bye.